Hola a todo el mundo, nuevo vídeo de Trader el día de hoy ¿Seguiré al camino para allí tumbado? No creo Vamos lo primero, a ver, antes de nada Waterbladder, si hay que comer y todas esas mierdas que tenemos que hacer todos los días Me da un por saco tener que hacer esto todos los días Ya sabéis, vaciamos la churrina Y ahora nos limpiamos bien la churrina Tengo para ir puesto de fondo reggae también hoy No sé si se oirá, espero que no porque si no me cancelan el vídeo Pero bueno, hoy que toca, pues os lo imagináis y imagináis bien Hoy nos vamos a colocar todo lo que compramos el otro día El otro día hicimos una compra en plan tochita Pues hoy hay que colocar dicha compra Entonces vamos con el cochecino, lo dejamos aparcado ¿Os imagináis que está el camionito había boca abajo? No, está recolocado, lo han recolocado, mira, allí No pasa nada, hemos llegado, vamos a aparcar aquí en nuestro sitio de aparcar Nuestro sitio de aparcar Uy, no sé ni cómo me he abierto la puerta Vale, vamos a empezar, vamos a empezar ¿Qué era esto? ¿Qué era esto de aquí, verdad? A ver No, vamos a empezar primero comiendo, bebiendo esas cosas E-drink, e-drink Y me voy a comer Mira, patatuelas que hay por un tubo, una de estas y una de estas Y ahora ya sí Ah no, pues es el formato de abajo, decía yo que tal Vamos a ir colocando productos porque hoy tenemos parratete Tenemos parratete solamente colocando productos Solo colocando productos, pero no pasa nada Por cierto, estoy grabando esto en San Valentín Felicidades a los que ayer no hayan visto el vídeo de Ranch y solo vean esta serie Feliz día de San Valentín Ya tarde, ya el día 15 Pero feliz día de San Valentín Para quien lo celebre y esas cosillas Que voy a hacer una apreciación Lo iba a haber grabado en un vídeo para el Instagram Pero he dicho, va, paso Paso porque luego la gente es muy criticona Pero realmente Hoy he tenido muchas conversaciones con muchas personas con y sin pareja Y muchos en plan de no, no, yo no le voy a regalar a mi pareja Llevamos 15 años casados, 10 años casados Y nos queremos mucho, si nadie dice que no Pero somos humanos Y como humanos que somos Nos gustan que nos regalen cosas Es que somos Somos para ese sentido Para esas cosas somos básicos Entonces a todo el mundo nos gusta que nos regalen cosas Y aunque sea con la excusa del día de San Valentín Queremos que nos regalen cosas No, eso no es verdad Ya Ya, no es verdad porque no te están regalando nada Y te quieres creer que un regalo no te va a gustar Pero los regalos nos gustan a todos A todos nos gustan los regalos Decir que no es mentir Decir que no es mentir Y te lo estás Te estás mintiendo a ti mismo Si crees así, te lo estás mintiendo a ti mismo O eres un porcentaje muy pequeño de esas personas A las que no les gustan los regalos O te autoengañas Y es una tontería que te autoengañas A todos nos gusta que nos regales cosas Vale que no estoy diciendo que le regales La cena más cara del mundo Ni el ramo de flores más grandes del mundo Pero ya os digo yo Que a cualquier persona A cualquier persona Aunque sea una cartita escrita a mano Una flor o cualquier cosita así Le va a gustar Pero insisto Somos humanos y somos así Voy a ponerte estas patatuelas Porque parece que había más Pero no las hay Simplemente no están ahí Y galletas de estas compré también Así que mirad que poquitas quedaban Es el momento de colocarlas Pues hoy toca colocar productos Gente He dicho que las patatas estas Me voy a llevar Yo creo que un par de cajas Las ponemos el par de cajas Así que nos venimos para acá Eran estas Las chichis Las chichis Las chichis Que pudiese comprar más Pero hoy no Hoy va a ser día de De ahorrar De guardar Por cierto estoy hablando muy alto Voy a alejarme un poco el micro Porque toda la música Aunque no la escuchéis La tengo alta Y está la mujer esta Como yo todo el El premium del Spotify Está Si quieres ser premium Tienes que Porque para toda la familia Porque Anda premium Antes lo cojo pirata Pero no piratea Yo no pirateo Por eso me estoy cerrando Los anuncios de Spotify A ver Ha dicho estas galletas Yo creo que tres cajas Me entran Verdad Son estas Me voy a llevar tres Ya volveremos a hacer Una super compra Pero de principio Voy rellenando Todo lo que pueda Pues hoy toca eso Llega hora del trabajo Gente Vengo cansado Yo he tenido un día de esos Que yo ya sabía Que iba a empezar mal el día O sea Yo desde ayer Yo ya sabía que el día No iba a ir bien hoy Y ha empezado Malo 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 Me ha tocado la gente Pues amarga Mira que tendría que ser Un día bonito Un día feliz Pero la gente Estaba tirando amarga No me digáis por qué No hay gente que no que es Buena gente Sea el día del año que sea Pero hoy yo ya me lo prevenía Y así ha sido Y así ha sido He tenido que mediar He tenido que discutir He tenido que modificar cosas Que ahora se van a hacer De otra manera Oye Un día de esos Que yo les llamo días tonto Vale Esto está De estas habría que colocar De estas de chocolate Voy a colocar Pero Así Que más Que más Que más A recoloco A recoloco Cocinas Lo tenemos mucho De todo Por aquí lo mismo De ketchup y demás Está como mal colocado Pero es Por cosa del juego Pero Hay cantidad Hay cantidad ¿Qué es de lo que compré Más cantidad? Ahora lo voy a ir a mirar Voy a ir a mirar De que compré Muchas cosas De bebidas Por ejemplo Habría que poner De las dos Que hay Las energéticas Venga Voy a colocar Bebidas Hoy Si se nos va a ir El día Colocando Colocando cajas Y ya nos costó El otro día Nos costó Estuvimos entretenidos Solo comprando Pues imagina Estoy colocando Y lo que tendría que hacer También es Más productos Pero bueno Hoy vamos a ahorrar Mire ya 745 Vamos a ahorrar Y a ver si con lo poquino Que ahorremos Con lo poquino Que ahorremos El próximo día Compramos una estantería O dos O tres O cuatro Y todo ese tipo de cosas La empezamos a poner Estanterías de este tipo Estaría bonito La verdad Va avanzando poco a poco Oye Pero que sin haber hecho Más bien nada Ya habiendo pagado El trabajador Creo que ya le hemos pagado El trabajador Tengamos ya casi 800 dólares No está mal No está mal Tenía que haber colocado Una más Ahí está Así Así Y luego nos preocupamos Una temporada De colocar botellas Ahora lo he dicho Me voy a ir a por las energéticas De estas podemos poner Más aún Más aún Todas estas Las vamos a poner Son aquí abajo Y dejamos el estante lleno Mierda Dejamos el estante lleno Para largo rato Así Y así Es que me van a entrar Todas Todas estas cajas Que he traído Entran todas De sobra Además Coge esta Ahí Esta por ahí Y esta por ahí Hostia Como me gusta el reggae Es una música Que normalmente Me relaja bastante En plan De estos días Que me apetece pensar Y cosas así Me pongo reggae Me pongo reggae Y además reggae antiguo Reggae de los ochentas Noventas Me encanta Me encanta De verdad que me encanta Que estoy ahora Una canción Que no sé ni de quién es Bob no es El tito Bob Marley No es Pero me relaja Un montón La gran mayoría Por las energéticas Que he dicho Que es lo que tocaba También ahora Ahí está Pues a coger energéticas Porque además Son pequeñitas Y entran muchas Es que si hubiese cogido Dos cajas enteras O sea dos filas de cajas Diez cajas de energéticas Habrían entrado Más que de sobra Y tendríamos El estante este lleno Y aún así En almacén No habría quedado Nada Es que entran muchísimas Como son pequeñitas Las botellitas Allá para otro día Sí que haré algo así Por cierto Que mal las estoy colocando Tú Por colocarlas A toda prisa O sea Una cosa es colocarlas A toda prisa Y otras mal Tampoco quiero eso Esta por aquí Son la Galaxy Esto me recuerda A marca blanca De bebida energética Entonces pues Hoy he bebido yo Mirad que ya la había Más o menos Más o menos dejado Pero Aquí abajo ¿Qué tenemos? La blueberry Blueberry Creo que no compramos ¿Verdad? No Es la que no compramos Compramos esta otra De tres en tres voy No sé Me gusta mucho el número tres Que también hacía falta De estas ahí abajo Pero lo dicho Hoy como Os soy sincero El día Al empezar así raro He necesitado como Más cafeína De la habitual Para ser persona normal hoy Más cafeína De la habitual Y mirad que yo estoy acostumbrado A mi cafetito Dos cafetitos diarios Hoy no Hoy me habría tomado Diez cafetitos Con los ojos cerrados Entonces me he cogido Un moster a media mañana Y luego por la tarde Antes de ir al ratito De la tarde Me he cogido Una de estas de marca blanca De sabor Coco Con no sé qué Pero lo que os digo Porque no sé Es como que llevo unos días Que no descanso bien Descanso mal Yo qué sé La vida La vida gente La vida Que a veces Pues da por culo Nunca mejor dicho Así Venga coge la última Ahí Ahí De soda Compré también pocas botellas Pero Pero Así Y así Alguna Habrá que poner Ahí arriba Y recolocar Todo eso Entonces voy a poner Al señor Tajo Señor Tajo Usted se viene aquí ahora Y aquí arriba Que tenemos los tés Pues voy a hacer una cosa Lo voy a poner así En medio Voy a coger Tres cajas de té Y voy a intentar Colocar Tres a lo mejor Son muchas Siendo el té A lo mejor Aquí me acabo De columpiar Muy fuerte Con el té Con tener Un así de ca Yo creo que vale Pero bueno Ponemos aquí un té Aquí otro té Aquí otro té Sí Con un habría válido Otro Y otro Simplemente estar pendiente Según se vayan gastando Y ir reyendo otra Porque entran seis apenas Entonces esto Lo colocamos ahora Donde ya estaba Que es aquí Consideramos al té Como bebida Aunque sea Una hierba ¿Cómo llamaríamos al té? El té es té Eso ya sí que lo sé El té es té Pero Ojo eh Cómo está la cosa Hoy que la gente No Era, era, era Complaints O subwriting No, aquí no es Bananas muses Las cleaner Aipel Estaba mirando A ver qué es Lo que no Lo que no teníamos Para que la gente Es que ha sido Como cuatro o cinco Productos seguidos Que no había Lo que quería La gente A ver Bueno hay bien de soda Pero he traído aquí Bastante Y va a quedar Toda bien colocada Hombre Aunque había puesto Muchas latas del revés Por lo que estoy viendo El último día Que colocase las latas Dije Ah, como quedasen Con Spotify Premium Podrás escuchar Tu música sin anuncios Así Cámbiate a Premium Y paga Y paga Si es lo que quieren Todas las compañías Veo una noticia De Amazon Que está Amazon ahora De que va a meter Publicidad en los vídeos Es en plan de Oye Si te estoy pagando esto Es para que no me metan Publicidad Si no Porque pago una plataforma Me voy a verlo pirata Y me Es que es lo que van a conseguir Mirad que la comodidad De ver estas cosas Y ya hay a veces Que te acostumbras Y no No te importa pagarlo Amazon Netflix O estas cosas Pero como sigan Con estas tonterías De meterte publicidad O paquetes más baratos O más caros Depende lo que Lo que decidas pagar Va a ser en plan De iros un poco a la mierda ¿No? O sea Si yo cogí Todas estas cosas Es porque me vendieron Ustedes De que no iba a haber publicidad De que podía compartir cuentas Etc Y ya empieza ya primero Netflix En plan de No, ya no se pueden compartir cuentas ¿Cómo que no? No, no Es que queríamos decir Que podíais compartir cuentas En el hogar En el hogar Si tenemos a lo mejor Una tele Dos teles para toda la familia ¿Qué coño en el hogar? Estafadores Y yo este año He vuelto a coger Netflix Con los compañeros de trabajo Pero lo hemos vuelto a coger Hasta que nos bloqueen El día que Netflix Nos bloquee Porque claro Yo estoy en Cáceres Otro compañero Bueno Ex compañeros de trabajo Otro está en Zamora Y otros dos están en Valladolid Entonces El día que Netflix Nos lo quite Dejamos de pagarle Pero Lo sabe todo el mundo Y con el Con el Amazon Va a ser lo mismo Es en plan Me vas a meter publicidad O sea El año pasado Me subes la cuota anual De 35 a 50 euros O de 35 a 50 dólares Y ahora me vienes Con que me vais a meter publicidad Pues ya les han demandado O sea Los usuarios ya les han demandado Y contadlas de la ley Hombre O sea Si estamos pagando Es para eso Para no tener que Mira de estos Faltamos Que bien Pero claro Es que no ganamos Dinero suficiente Bueno pues chicos A ver Crea otro tipo de negocio A mi que me cuentas Pero me subes el precio Y ahora me metes publicidad Ya te digo yo Que como Amazon Me meta publicidad Aparte De que vuelvo al comercio local Más que nunca Porque estoy yo Muy ya Muy ope con el comercio local Pero como vea que tal Al final Nos van a hacer volver A todos para atrás En plan de Pues te dan por culo Que paguen los ricos Estas cosas Porque yo dejo de pagarlo Por ejemplo También tengo Disney Channel Pero no lo pago yo Lo paga mi madrastra En plan de Tiene una cuenta Y ya le han avisado Los de Disney Que a lo mejor Le sancionan Y digo pues mira Si te sancionan por mi culpa Por estar en diferentes ciudades Yo te pago esa sanción Pero ya te digo Que no lo contrato Y mira que soy muy fan De las series de Disney No de Disney De Star Wars Estoy viendo ahora otra vez El mandaloriano El manda Pero como vengan Con estas tonterías Van a empezar a perder clientes Que no se que se esperan O sea si Al final acabamos pasando Por el aro Dice mucha gente Si bueno Pues pasaréis vosotros Pero con lo que me cuesta Mi gana El dinero del trabajo Estoy yo ahora Para aguantar esas normaladas De querer cobrarme más Irse a la mierda Con mi dinero no se juega Así que van a empezar a perder clientes Y vamos a volver pues eso A las páginas piratas Y ya está Y nos vamos a las páginas piratas Tardos más en verlo No es igual de cómodo Pero no nos roban Literalmente Porque esto Si pago es para que no vean publicidad Esas cosas Si quiero ver publicidad Pues páginas piratas Y os vais a robar a vuestra Mira lo voy a decir mal y pronto Os vais a robar a vuestra puta madre Ay que tozo A ver Que más vamos a colocar De todo lo que compramos Azúcar Que al final no puse el azúcar Y tenemos un estante para el azúcar por aquí Uno de estos que está medio vacío Era uno de estos dos Ahí Ahí Y ahí Voy a poner Abajo del todo El azúcar Y la harina que es amarilla La pongo ahí A colocar azúcar Como si no hubiese un mañana Bueno Como si no hubiese un mañana Uy que cosa Que cantidad de cosas Que estamos vendiendo hoy Eso no me gusta Por ahí A lo mejor sería interesante Ampliar el mueble de las verduras Y tener más tipo de verduras Y tener siempre más variedad De verduritas De verduritas y frutas Las dos cosas No lo sé Me lo voy a ir planteando Hacer una pequeña ampliación Por ahí Así Así Y así Vale Azúcar colocada Otro mueble de verdura Aquí al lado de este Y mover estas neveras A otro sitio Es que las neveras Ni las uso Pues si habría que moverlas A otro lado Podemos ponerlas A partir de aquí Las neveras Otro formato de neveras ¿Cuánto valen? Bueno pues hoy era día de colocar Pero creo que nos vamos a ir a mirar De estas ¿Cuántas quedan? A ver ¿Queda algo para colocar alguno de estos? Uy es aquí Apenas una caja Vamos a poder colocar No No voy a Poner ninguno Porque Va a entrar Una caja muy justita Tres, cuatro Ni una caja Ni una caja Pues nos tocará esperar O milagas de estas no había De esto hay 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 De todo Comía de perro y gato Estaba cara Así que nada ¿Hemos vendido algún juguete? Sí Bucket Dino Hemos vendido el dino Así que vamos a poner otro dino A ver dino ¿Dónde quieres colocarte? Ahí Pues ahí ¿Y hemos vendido por aquí algo? Algo había aquí delante Las toallas han vendido De estas cosas también Bueno Algo se va vendiendo Menos vasos Algo se va vendiendo No Lo que voy a hacer Es admirar el precio De las neveras Porque a lo mejor Empiezo a poner neveras aquí Una fila de neveras por aquí Puede ser interesante Pero no me acuerdo Lo que valían No me acuerdo Lo que valían Entonces Ya que tenemos gasolina Y aceite Pero señor mío Nos vamos a ir a acercar A echar un vistacillo solamente Ole A echar un vistazo Porque ya se acaba el día Además sí Son Por el tiempo que llamo Más o menos de video Lo que sí Que ya se va Acabando el día Vamos a echar un vistacillo Que recuerde yo Y a ver qué formato de nevera Puedo coger Valdrán caras Yo creo que valdrán caras No lo sé Pero yo creo que sí Frena Frena Que algún día te vas al río Algún día te vas al río Venga acelera Acelera ahora Ahora sí aceleramos Vamos 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 Haber es Con una sola vez En el video anterior Puse el haber con dos veces Aquí no Ahí tampoco Es aquí Qué formato de nevera Voy a coger Para tenerlo ya decidido Porque van a ir Donde os he dicho Creo yo Aquí Tenemos esta Ya la tenemos puesta 2000 vale Y esta también vale 2000 Me gusta más este formato Aparte que es más grande Me gusta más Así que pondremos Una o dos de estas Lo que pasa es que los estantes Mira Van como escalonados Que esto no me había fijado yo Y aquí porque ahora Está mejor ordenado Pero tiene como mucho motor Y entra menos cantidad Voy a coger esta Este va a ser el formato 2000 hay que ahorrar Para una nevera Y además esta Va con este otro formato Esta la venderemos Pues sí Va a ser ese El formato de nevera Que me ha gustado Este Porque luego también Habrá que mirar el congelador Todo cuenta como fritre A ver Un segundico A mami CM Ay a mi tía Le ha gustado una historia Que yo ya os lo he dicho Muchas veces Aquí en Cáceres Donde yo vivo En este ático En el que yo estoy viviendo Y esto de las verduras 400 300 700 A lo mejor Una de estas Al lado de esta No lo sé No lo sé De momento yo creo que sí Que va a salir a la nevera Y ya está Para empezar A tener productos fritos Bien colocados Y pondré dos o tres seguidas Pero claro Tenemos que hacer mucho más dinero diario Yo todos los días Me levanto para ir a trabajar Medianamente pronto Digo medianamente pronto Tendría que madrugar mucho más O podría madrugar mucho más Pero hacia las 8 Más o menos Cuando la hora que me vengo levantando Y viviendo en un ático Porque vivo en la casa Lo que era la antigua casa del conserje En la terraza que es comunitaria Yo me escapo por la ventana esta Pero tengo unos amaneceres preciosos Preciosos Y hoy había muchas nubes Y se veía el sol intentando asomar por ellas Por esas nubes Y he subido pues una historia mía A mi Instagram En plan de Recuerda que el sol Siempre brilla detrás de las nubes Me ha parecido muy bonito Y le ha dado pues eso Mi tía le ha dado Un líquen Un líquen Un curacioncito Venga hemos llegado Vamos a colocar dos cosinas más Porque el día se acaba O sea estamos a que este señor Deje de trabajar Y yo a chocarme Cago en la leche ¿Cómo vamos de estos? Uy pues ya sé que voy a hacer Vamos a colocar un par de cajas De estos otros Una y dos De momento un par Luego si veo que entro una tercera A lo mejor también la pongo Esta se viene ahí Esta se viene aquí Esta se viene aquí Así Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí Esta por aquí He hecho bien en coger solo Uy Esta tenía cuatro Alguna que sacaría yo en algún momento O algo así Así y ya está Aquí me entran cuatro más de estas Pero de estas no Hay verdad No 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 hay No Así Una Dos Y tres Y aparte Café Una y dos Ya me atasco Me atasco Me atasco Venga let's go Let's go Esquiva cajas Esquiva cosas Vamos a ver Puedo colocarlas Si Lo voy a colocar desde aquí Y voy a poner Lo veréis Habéis visto como voy a poder Ole Ole Y ole Cogemos el taburete Lo voy a poner aquí Para colocar un poco de café Que entra más De lo que he cogido Pam Pacamara Pone Pacamara Mysterious beans Pacamara Rusted coffee Oye Pues de café Me entran otras cuatro Más Ve a ver si tenemos cuatro Para coger Para así Agarrar Que ya te veo Venir Tres quedan Pues tres Voy a coger Dos Y tres De este momento Nada Pudiese Ya que estamos Colocar una de estas Para que no se vea tan alta La montaña Lo que ya os decía Que este hombre se iba a ir Si es que lo sabía Se le iba a venir Pero lo primero es Esta se viene aquí Esta se viene aquí Y esta se viene aquí Quitamos el tabureto Y lo ponemos aquí Para coger cinco de estos Ahí estamos Aquí Aquí Ahí Tenemos aquí una fila vacía Pues voy a poner dos en esta fila Hostia con el spotify premium Puto spotify premium Ya me enfadaba Es que cada dos por tres estamos saltando Bueno gente Yo creo que por hoy Hemos colocado cocinas Hemos hecho cocinas Eso se cuenta mi vida Podríamos estar en peor situación Tenemos un poquito así de todo Pero habría que ir haciendo Planteando No se le hacer otra compra tocha Pero, pero, pero El vídeo de hoy lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Si sea así Manitas arriba Que os lo agradezco un montón Y nos vemos en el siguiente gente Un beso muy grande a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!